Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola amigos de las Mañanas del 5, estamos el día de hoy para hablar sobre los anteojos de sol para este verano 2014. Y Lauren y yo compartimos una pasión que son los anteojos de sol. Yo creo que no salimos a ningún lado sin ellos. En las mañanas que hay veces que uno ni se quiere maquiar y todo, sus anteojos de sol, chequecitos. Y vamos a hablar de los anteojos de sol que más están de moda. Vamos a empezar con los aviadores. Los aviadores, curiosamente, están de moda desde hace muchos años, desde la película Top Gun de 1986. Y hace como dos años regresaron con un boom que son con los anteojos de espejo, pero en diferentes colores. Este es un color como entre amarillo y anaranjado, también está en verde y está en azul. Lo he visto en azul. Este me fascina, póntelo, me fascina. Lo voy a probar. Divino los anteojos. Lo bueno de que encontré todos los anteojos de moda en una sola tienda, en óptica popular, que es de sol. En tiendas de sol en Mall Multiplaza. Entonces, es bonito cuando tú sabes que tú los ves en la revista, los ves en las películas y saber que los puedes encontrar en tu país, aquí en Honduras. A ver, eso lo podemos usar con cualquier ropa, el color, jeans. Con cualquier cosa. Exactamente. Esos son un poco más casuales. También están los clásicos, que son un poco más grandes, que son ya como los puedes, la película Chapman, que los ves. Para las personas que no están mucho como de este estilo, pueden usar estos de acetato. Estos son de la marca Carrera, es una de las marcas más crecientes en Europa ahorita. Estos anteojos me fascinan, como pueden ver. Yo soy gran fan de los anteojos aviadores. Entonces, como pueden ver la camisa, amo, amo, amo estos anteojos, ¿verdad? Me fascinan. Entonces, es un poco de todo. Luego, los que vamos a hablar, que son, hay dos anteojos que yo creo que más vi ahorita en Semana de la Moda en Nueva York, que fueron los anteojos cat eyes, que son anteojos de ojos de gato o los anteojos redondos. Ahora, como te voy a explicar aquí, que también los puedes encontrar en la tienda de sol. Los anteojos de gato, aunque no creas, son los anteojos que a mí menos me gustan para mi tipo de cara, pero se lo he visto a otras personas y se le ven divinos. Estos me gustaron porque son un poquito entre ojos de gato y son un poco grandes. Y a mí me fascinan también, como les digo, los anteojos grandes, ¿verdad? Me fascina eso. Son los clásicos anteojos negros. Son los únicos de gato que a mí me quedan bien, pero a las otras personas les quedan divinos, ¿verdad? Entonces, estos me fascinan. Bastante lo vi. El diseñador que más lo saco ahorita fue Jason Wu, que es un diseñador americano que es bueno, es canadiense y todo, pero es bien famoso. Es el diseñador favorito ahorita de Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos. Estos son divinos, ¿verdad? Como te digo, me fascinan. O sea, que estamos a la moda aquí. Exactamente. Esta óptica nos tiene bien actualizados. No, tienen un poquito de todo. Me fascina. Una de las cosas que me estaba explicando en la tienda de sol, porque yo les estaba hablando de que quería hablar sobre este segmento y hablar un poco de los anteojos de sol era, me estaban contando que para la cara ovalada recomiendan los anteojos cuadrados, que son estos de acá, que son dos diferentes tipos. Como pueden ver. Voy a probar estos. Son divinos. Y esos anteojos me encantan, que son esos anteojos grandes que las personas utilizan. Ya he visto como la actriz o la diseñadora Nicole Richie, que es súper chiquita y anda que esos anteojos enormes me fascinan. Sí. Y entonces yo creo que eso es igual. Como pueden ver, ¿qué tal nos vemos? Divinos los anteojos. Me fascinan, me fascinan. Ahora, el anteojo para mí, en mi opinión, que más está de moda son los anteojos redondos. Y lastimosamente son los anteojos que menos utilizan las personas. ¿Por qué? Porque no se atreven a usar este tipo de anteojos. Entonces, a mí me parecen divinos. Si es algo súper recomendado que tienen que utilizar, atrévanse, agarren la moda y usen estos anteojos porque son difíciles. La verdad es que sí, yo me siento extraña porque generalmente uso cuadrados, lo que me decía. Pero eso sí, no me he atrevido a usarlo, pero voy a hacerlo. Lo recomiendo, como te digo, ahorita en la semana de la moda de New York, todos andaban estos anteojos. Me parecen extraordinarios. Estos son un poco... También como venimos entrando al verano, yo creo que es bueno darle un poquito de color, ¿verdad? Un poco alegre. Y el último anteojo que tenemos el día de hoy es el anteojo que yo más recomiendo para esta, ponle, Semana Santa 2014. Si se van a comprar un anteojo de sol, que sea un anteojo de sol con el aro transparente. Y aún mejor si los encuentran con algo de espejo. Estos anteojos me parecen divinos. Bellos. Y los tienen en todo tipo ahí en la óptica de sol, los tienen en espejo normal, de colores. También hay otros que tienen los normales en negro. Que tengan el aro que sea transparente es lo mejor que hay. Así que esas son las recomendaciones del día de hoy de moda. Como les digo, todos estos anteojos se encuentran aquí en Honduras en la tienda de sol, en Mall Multiplaza. O en Tegucigalpa y en San Pedro. O en City Mall, en la óptica popular que adentro tiene su propio stand de sol. Así que ya tienen varias opciones. Tienen más, ya sea cara cuadrada, cara de corazón, cara que digan que no me... Hay un anteojo para todo tipo de cara. Así que definitivamente ahorita que viene el sol, viene el verano, viene la Semana Santa. Tienen bastantes opciones que pueden ver. Bueno, así que si les gustó todos estos consejos que tienen, nos trae estos lentes preciosos. Ustedes escríbanos a nuestras redes sociales. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Vamos a un corte comercial.